Esto que parece pollo, no es pollo, es solamente hongo que se llama Fusaeum Venenatum inactivado. No tiene más nada. Es el único material que está acá y se puede comer así directamente. Trabajé en electrónica y en el momento que encontré este hongo, que la verdad fue de casualidad en Inglaterra, alguien me contó sobre este hongo, que hace mucho tiempo se estaba utilizando en modo industrial grande. Fui al Inti, ahí lo conocí a Martín. Abandonamos absolutamente todo y nos dedicamos a esto porque vimos que esto era muy importante. No hay otro método realmente que exista que pueda darle comer a la próxima visión de personas que sea escalable como la fermentación. De casualidad, llegamos a través de un amigo a este programa de la NASA, con un argentino muy conocido allá, que se llama Pablo de León, que tiene su empresa allá en Cabo Canea Veral. Este es un concurso que ya la NASA ha hecho hace un par de años, que se llama Deep Space Food Challenge, que vendría a ser como competencia de comida del espacio profundo. Y lo que la NASA quiere hacer es tratar de encontrar una alternativa para el tipo de comida que se utiliza en los vuelos espaciales de larga duración, tiempos que exceden la fecha de vencimiento, digamos, de muchos de los alimentos que hoy día se pueden llevar al espacio. Cuando hablamos de ir a Marte, estamos hablando de un viaje de casi un año de duración y entre un año de ida, quizá un año de vuelta, el tiempo de estancia. Eso hace que los sistemas de comida para astronautas que utilizamos hoy día no sean factibles. Y eso ha hecho que la NASA busque otras alternativas, trabajar con una biomasa que reemplazaría la proteína animal. En una base lunar o una base marciana tendrías que tener este equipo, este sistema. Acá en Argentina lo que hacemos es investigación y desarrollo. Tratamos de que el hongo sea lo más eficiente posible. La fabricación, como casi todo en el mundo, se fabrica hoy en China. Es el lugar más económico para hacerlo y es uno de los pocos lugares que tiene cantidad de litros de fermentación. Se necesitan muchos miles de litros de fermentación para poder tener una buena cantidad de material para vender. Nosotros producimos en China este producto. Acá en la Argentina todavía no tenemos la aprobación regulatoria, pero en Europa está aprobado, en Estados Unidos está aprobado. El hongo está en todos lados. Hay bancos de hongo. Se compra el hongo, se pone en el bioreactor, se le da de comer lo que se le tiene que dar de comer. Es básicamente una fuente de carbono y cada cinco horas se multiplica por dos. Este hongo es un hongo que crece como si fuese un moho, como el moho de pan, una cosa parecida. Ese hongo, a diferencia del pollo, que uno le tiene que alimentar con pienso cárnico, lo que uno utiliza para empezar la producción es glucosa y amoníaco. La glucosa como fuente de carbono y energía y el amoníaco como fuente de nitrógeno. Con esos dos componentes, uno lo que logra es construir, utilizando el microorganismo como catalizador, este núcleo alimenticio que es la micoproteína. No tiene solamente la proteína valigifúngico, sino que también tiene fibra, tiene minerales, tiene algunas vitaminas y tiene lípidos. Cuando nos metimos de lleno a trabajar en esto, pensamos que íbamos a hacer una máquina hogareña, pero tuvimos llamadas más que nada de empresas de alimenticias grandes. Porque estaba esta nueva moda que se inició con hamburguesas vegetarianas. Casi no tiene gusto, tiene un poquito de gusto a hongo, un poquito de gusto a levadura, casi nada. Originalmente, cuando yo me encontré con esto, dije, esto no sirve para nada, porque la verdad es que esperaba tener un hongo rico, como las morchelas, como el shiitake. Sin embargo, desde el punto de vista de tecnología de los alimentos, eso es muy positivo. Cuando uno le pone algún gusto a esto, el efecto umami delicioso que tiene, por el tipo de componentes que tiene, que se llaman nucleótidos, hace que se incremente el sabor. Tanto la fase 1 como la fase 2 fueron muy prometedoras. Eran 40 equipos al principio, ¿no? Y de esos 40 equipos quedaron 5 y uno de ellos es el nuestro. Bueno, unos pocos meses estamos viajando a Ohio. Vamos a pasar ahí seguramente un mes o un poco más en todas las pruebas donde se van a estar siendo sometidos justamente a tanto el equipo como los alimentos a una serie de pruebas y a una serie de análisis. Y bueno, ahí se verá qué es lo que pasa. Todos estos sistemas que la NASA está de alguna manera esponsoreando y evaluando permiten el desarrollo de esta tecnología al nivel que se va a necesitar para después poder hacer una expedición tripulada al planeta Marte y más allá posteriormente. Ya hace unos cuantos años que está aprobado por la FDA, que es la Administración de Alimentos de los Estados Unidos. Esto de alguna manera abarata y facilita justamente el tema de la provisión de proteína animal. O sea que es algo que sería muy valioso aquí, inclusive en tierra, para terminar con algunos problemas localizados de hambre. Imagínate que llevando un equipo de estas características a lugares que están pasando por crisis humanitarias y demás, podría resolver el problema eventualmente hasta que haya otra solución o por siempre. Lo que nosotros le agregamos es muchísima tecnología que hace 40 años no existía. Inteligencia artificial para ver cómo crecen los hongos, a qué velocidad, dónde se cruzan, cuál es el mejor medio cultivo, optimización de todo tipo. Y este modo de fabricar comida con biorreactores, vos podés fabricar en in situ, en el lugar. Entonces vos podés fabricar la comida en el lugar a donde falta la comida. Por la parte social lo que estamos buscando es hacer llegar esta biomasa a los chicos en los primeros mil días. Y lo que necesitamos es producirla y existen redes que pueden llevarla hasta los lugares donde hay estos bolsones de hambruna. Para que se dé una dimensión en una fábrica de una manzana, una manzana y media, se puede fabricar la cantidad de comida necesaria para darle comer a los 4 millones de chicos en la Argentina que tienen déficit alimentario. El hecho de que una máquina lo produzca realmente es algo revolucionario y creo que tiene un gran potencial tanto terrestre como para el espacio. Y es la solución que se necesita para darle comer al próximo millón, dos billones de personas que están viniendo al planeta. No es ciencia ficción, esto está ocurriendo. Nos va a permitir en un punto determinado dejar de ser una especie uniplanetaria, no una especie que solamente vive en un planeta, sino que vamos a tener de alguna manera grupos de seres humanos que viven más allá. Y creo que yo estoy convencido que eso es algo muy muy importante para los que seguimos viviendo acá en la Tierra y para los que tomen parte de esta gran aventura. ¡Gracias!